Una mirada, una sonrisa y tu voz No puedo evitarlo, quiero evitarlo Me arrancaste el corazón El tiempo y el espacio son cómplices de un amor También son cómplices de la vida Por eso cada instante, cada mañana, cada tarde, cada noche se debe vivir al máximo Porque quizás mañana ya no estemos en este espacio, en este tiempo y en esta complicidad El tiempo y el espacio son cómplices de una mirada, una sonrisa y tu voz El tiempo y el espacio son cómplices de mi amor Con testigos callados, esta pasión No puedo evitarlo, quiero gritar Una mirada, una sonrisa y tu voz No puedo evitarlo, quiero gritar Me arrancaste el corazón No puedo evitarlo, quiero gritar No puedo evitarlo, quiero gritar No puedo evitarlo No puedo evitarlo, quiero gritar No puedo evitarlo, quiero gritar Gracias por ver el video.